Néstor Hernández 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 Si seré por siempre Ya no se va a arreglar esto Cada quien se va por su camino Así la vida lo quiso, creo Así lo quiso el destino En el amor perdimos Quizá pudimos ser todo lo que quisimos Pero no se pudo pues otra persona En nuestra vida intervino Sigue con tu vida, yo sigo a la mía Ya no nos queda más por hacer el día Hoy escribí esta canción Mientras nuestros mensajes pasados leía Y pensar que te perdí por una tontería Y mira que yo creía Que mis metas a tu lado yo las cumpliría Ya no puedo hacer nada nena Todo cambió entre nosotros Nos ganaron los problemas Y aunque no hablarnos nos quema Hablarnos no entra en la escena El orgullo le ganó al amor Y dejó este triste tema